Música Y de verdad no puedo salir De verdad Y por qué Porque es un vídeo serio para la empresa Me la pedí a la empresa Pues no me gusta esta empresa Hola Hoy no os quiero enseñar nada del taller Hoy quiero haceros un comentario Para que caigáis en la cuenta Que el dinero que gastáis en cuerdas En el cambio de cuerdas habitual Es el dinero mejor gastado Que podéis emplear en el mantenimiento de vuestra guitarra Una cuerda tiene una vida útil Que si la prolongamos Llegará un momento En el que la deformación de la cuerda Va a evitar que la guitarra Haga un buen quitado O sea que dé bien las notas ¿Por qué? Porque pierde la elasticidad Y entonces se deforma Por el centro Se hace más delgada Es como cuando estiramos un chicle En el centro Es más delgadito De forma que tú Afinas al aire Para un calibre El 0,9 Pero cuando puse aquí El calibre medio que te queda Ya no es 0,9 Por tanto ningún quintaje Cuando la cuerda está deformada Te va a funcionar Nosotros no tenemos que esperar a ese extremo ¿Por qué? Porque ustedes pensad La cuerda Antes de deformarse Se oxida Por mucho que utilicemos el fast fret Por mucho que utilicemos cualquier prolongador de la vida de la cuerda Se va a oxidar Y el óxido ese Es como papel de lija Para los trastes O sea Estamos aportando sensiblemente La vida de nuestra guitarra De nuestros trastes Si no cambiamos frecuentemente las cuerdas No tenemos que esperar al extremo De que esté deformada Y que deje de pintar Ni tenemos que llegar al extremo De ver el óxido en la cuerda ¿Por qué? Porque una cuerda estamos rozando Por la parte visible Y puede que llegue al final de su vida útil Y siga brillante ¿No? Y como el cambio en el sonido es paulatino Quizá no lo notemos Entonces Fijaros Para comprobar Para comprobar Que una cuerda Ha llegado al final de su vida útil Tenéis que hacer esta operación de vez en cuando Tenéis que meter Entre el dedo debajo Entre el tiapasón y la cuerda Y tocar si es rugosa Porque Cuando nosotros estamos tocando Pulimos la cuerda por la parte de arriba Y puede que esté lisa y brillante Pero si tocamos por la parte de abajo Ahí vamos a notar el óxido Si notamos que la cuerda es rugosa Eso se ha convertido ya en papel de lija para tus trastes Está produciendo desgaste cada vez que tocamos Entonces Un cambio de cuerda Con mayor frecuencia Nos va a prolongar la vida de los trastes Las cuerdas no cuestan tanto Ustedes pensad Que en vuestras tiendas de confianza Ya tenéis Primero muchas marcas Cada una de un precio Y después Que comercializan Packs Que podéis comprarlo de 5 en 5 De 3 en 3 Y con 2 packs de 3 al año Que os va a salir A 5 euros el juego Vamos a tener Cada 2 meses Es un cambio de cuerda Que menos que cada 2 meses Y estamos prolongando la vida de una guitarra Si no Con el paso del tiempo A los pocos años Vais a tener que hacer Lo que está haciendo esta guitarra Retrastearse O renivelar O pulir Así que no dejéis Pasar demasiado tiempo Entre un cambio de cuerda Y otro cambio de cuerda Primero Lo vais a agradecer Porque el sonido es más brillante Mejor Y después Porque tu guitarra también lo agradece Venga Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima